Con el curso MOOC de Tecnologías del Lenguaje Humano pretendemos llevar a cabo tres objetivos fundamentales. El primero de ellos, el contenido. Divulgación e iniciación a la investigación, a la cultura, al desarrollo tecnológico y a la innovación en materia de Tecnologías del Lenguaje Humano. El objetivo segundo es aquello relativo a Internet. Somos de la opinión que Internet tiene oportunidades para cambiarlo todo y además creemos que Internet lo va a cambiar todo. Y el tercer objetivo, que también nos parece muy relevante en este marco de este curso, es experimentar acerca de una nueva forma de formación, que es los cursos en línea, gratuitos, y que nos va a permitir a través de Internet llegar a todo el mundo. La inclusión formativa. Esto está abriendo nuevas pautas de consumo educativo que queremos explotar a través de Internet, a través de esas tecnologías del lenguaje humano y sin duda alguna de la innovación. Queremos fomentar las tecnologías del lenguaje humano, queremos despertar los talentos latentes para llevarlos a cabo a través de los talentos realizados. Sin duda alguna va a ser un curso exitoso en el que contamos con todos y cada uno de vosotros. Gracias. 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 Gracias.